Más información www.mama.com Más información O no me llores pay cormada disk Choc Mami se pone regla esta casa ahora Sí Cuando está llorando Alfeltre techno para allá abajo yo no sé dónde para allá y después para acá le voy a conseguir esa hermano mío tú verás vuelve la mamá no me hable no me hable amiguito el colmado allí allí en la esquina ay mi madre compadre mira en verdad llamó a la chamaquita loco ha sido provocadora no estoy buscándole un lío que ya está venga la mujer me da un par de galletas aquí eh mierda pero está durísimo nada voy a poner tu vuelta dios mío ese tipo me ha engañado que me ha vendido eso a mí yo voy para allá arriba devolver esa vuelta en verdad no 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 hay colmado que va por ahí arriba y qué tranquila tranquila todo frío ay dios mío dios mío que fue ay pero esta gente sí son ridículo parece que nunca han visto una muchacha porque son locos parece ay mira hasta se arriesgó el vlad dios mío ay pero qué lindo ay dios mío que muñequita ay mi madre yo me lo voy a tener que conseguir esa menor voy a mandar un chamaquito que me le quita el número déjame yo caerle oye a mí me estaba provocando que una muchacha te la te digo como es ella como oye ten cuidado loco porque yo paso una pasa una y que buscando un colmado si fue esa tiene una caberita fina tu no le vas a llegar esa chamaquita a lo mejor sigue rodando que yo el chamaquita me ha probado con aquel diablo y me ha cotizado aquel diablo yo no lo voy a llegar llévate de mí sigue rodando se la voy a echar a la al hermano tu a cerrar ay hombre diga el hermano de él que vaya para que me lleve estoy nervioso que fue nervioso ay dios ay dios oye oye dime te estoy buscando por una chanta y que estoy nervioso te estoy buscando es blanquita como es blanquita tiene la cadera fina o sea que me tiene mira como me tiene esa mujer yo creo que fue esa misma la que tu viste una fila que anda provocando una que anda provocando una fila por ahí ay mírame yo creo que tú me consigues el número de esa chamaquita en verdad eso es lo que yo quiero ay dios mío ay dios mío me va a dar un ataque a tu cabello ay dios 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 ay dios